¡Mil de vida! ¡Ay! ¡Se transforma! Si hay un legendario, nos da igual. Poeta 5 Mystic es superior. ¿O no? ¡Sí! ¡Qué osajes! Están... Aún... Nuevo gameplay. Esta vez, ya después de un mes, por fin... Estamos con... Amigo, fan, super de Besatin J. De... Le he dicho, no puedes perder con mi render Bellitos. Por ahí 5 Mystic. Me gustó una... Una batida con él, así que intentaré no perder. Igual Neste hizo... Cary siempre ganamos. Así que bueno. Bueno, sí. Pues sí, no lo vas a haber perdido una vez, pero bueno, esa vez no contó. Como duelo. Bueno, sí, o sea, sí, contó la vez como perdí. Pero no fue un duelo, pues. O sea, fue uno de uno contra cincuenta. Pero bueno, en tiempo de doble infinito. Dificultad. Hiper extrema. Máxima dificultad. Bien. Vamos a... Esto ahora sí, ya con la batalla. Con la selección de personajes. El primero, obviamente, va a ser... Bellitos. Super Saiyan 5 Mystic. Ay, puto gallo, loco. Pero bueno. Segundo. Fogueta. Super Saiyan 5 Mystic. De nuevo. También como en el anterior gameplay. Tercero. Aleatorio. Traje número 2. ¿Quién va a ser? Ay, puto goja. En su fismo. Oh, me cagas. Maldito imbécil. Pero bueno. Cuarto. Tampoco hay razón para insultarlo. Cuarto. Ah, no, no, no. Bueno. Bellitos. Super Saiyan 5. Pero, a ver. Vamos a buscarlo de nuevo. Porque aquí la cagué. Tienen su traje. Número 2. Bueno, aquí está. Vegeta. Super Saiyan 5 Mystic. Traje número 2. Ahora sí. Y vamos con el quinto y último personaje. Que va a ser. De nuevo la cagué. Nexus Z Zombie. Bien. Oye, qué bueno que haya tocado este personaje. Porque. Para que haya más variedad. Nada más por eso. Y a ver. ¿Dónde estás? Traje número 2. Bien. Finalizamos. Primero. JHK1 89. Enzu Super Saiyan 5 Mystic. Bien. Segundo. Rolly Super Saiyan 5 Mystic. Me ha dicho Mystic normal. Pero bueno, no está. Así que vamos a poner este. Más poderoso. Tercero. Va a ser otro aleatorio. Bien. Traje número 2. ¿Quién va a ser? Ay. Bellito. Super Saiyan infinito. What the fuck. Bueno, igual está bien. No está mal. Me gusta. Me gusta. Cuarto. Vamos a ver. Traje número 2. Recordemos. Kamba. Ultra legendario. Hakai Shin. Bien. Nunca habíamos luchado contra él. En el modo duelo. Porque habíamos luchado contra él. En el 1 contra 50. Pero bueno. Quinto y último. A ver. Ayayay. Y Shale. Fusión Super Saiyan. God. Bien. Me gusta este personaje. No sé si lo he utilizado o no. Pero bueno. Aquí está. Este. La fusión de Shalot. Y del otro vato de Legends. Pero bueno. Vamos de Legends. Finalizamos. La canción. Y. Jugar random. Así que bueno. Recuerden. Si quieren su fútbol combate. Pueden dejarlo en los comentarios. Y. Esto. Ahora sería bastante. Dejen su poderosísimo like. Y también comenten algo. Y recuerden. Si quieren unirse a nuestro grupo de Discord. Está abajo en la descripción. Así que bueno. Ahora sí vamos. Se desapareceré en un instante. Hubiera sido mejor para ustedes morir sin rebelarse. Pero son obstinados. Los admiro porque eso es lo que haría un Saiyajin de raza pura. Bien. Pues el Chekuno. Te vamos a reventar. Yo lo siento mi pana. Pero también te da igual. Yo creo que sí. Te reventemos un ratito. Nada más aquí en el Tekkaichi 3. No hay perrillo. Así. No digas así. Porque. Bueno. Porque lloro. Pero no. Cúrate. Ya. Ya. Bellito. No puede ser. ¿Qué mierdas haces loco? Oye. Lo siento. Fan. Yo sé que me dijiste que no perdiera. Pero. Pero. De momento voy muy mal. Le voy cagando. Bastante. Pero bueno. Toma. Bien. Oquito de la espalda. Ya me espalda. O. Juan. Oquito de aquí. Bien. Aprovechamos. Vamos. Coño. Vamos. Recupérate. Esquiva. Aún. Esquivaste. Vamos. Toma. Vamos. Vamos. Toma. 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 Chintarón. Que te llevas. Maldito. Chintarón. Esquívalo. Esquívalo. Hijo de puta. Me agarró. Justo él. Antes de que. Fuera esquivarlo. Toma. Ahora me toca agarrarte. Bien. Por tu. Buenísima casa. BAM. Oquito vamos a encarar un poquito de aquí. Te viene. Impacto místico. Así que le vamos a dar. Puedo. La cagué. Toma. Ay, ay, ay. Esquivada. Bueno, bueno. Esquivada ahí. No, bueno. Vamos. Toma. 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 Bien ahí. Toma. Vamos. Ah, coño. Bueno, pues ya. Pensé que iríamos perdiendo. Pero. Tenemos un poco de ventaja. No creo que tanta. Pero por lo menos. Salve. Y por adultas de aquí. Porque viene todo lo que le quitamos. Agarramos. Hacemos una cometida. Combinación mística suprema. Ay, coño. Oh, fuck. Lo aplicó completamente. Máximo poder. Pero yo también lo activo. Potenciador místico. Por eso, ¿no? Ay, aquí me da miedo, eh. Que voy a hacer una de sus mierdas. Y ya lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Cómo le iba a hacer. Buah. La que ganamos. Bueno, de igual. Súper ataque. Se da por la mierda. Tycho ese. Contaxi tú, no. Tycho falso. Ey, no, no, no. Se quiere cambiar. Se quiere cambiar. Ya lo vamos a dejar. O quizás sí lo vamos a dejar. De puta. Se cambia. Ay, ya hay. A ver. Sí, dime que peló. Ey, déjame. Toma. Ey, co de puta. Dame paz, por favor, Rally. O sea, no es contra Vegito. Es contra Hogueta. ¿Ves bien? Ah, coño. A ver. A ver, empezamos mal. Pero bueno, da igual. Que ahorita... Ahorita mismo será... No, no, no. Estamos bien. Acaso. Lleva... Poder invencible. Da igual. Tal vez no podemos chetar. Hasta ahora sí bien. Se viene. Toma choque de puños infinitos. No, coño. Choque de puños infinitos. No, porque te soporta. Pero pues... No, coño. No, coño. No, coño. No, coño. Bien con eso, coño. Abajo, para el centro. Mandadita que se la lleva. Toma. Pam. Eh. Ya viene el fucking copo. Ojalá la espaldiña bien. Bing bang. Anomistix. Super Kamehameha. No fue un super ataque. Simplemente fue... Con el triángulo. Y ya. Pam. Vete. Vete. De puta. Rayo infernal. Uf. Nos alcanzamos a cubrir. Pensé que no. Pero así. Bien. Y vamos. La espaldiña. Jojojojo. Ah, coño. Ah, la del mundial. Pero la pared nos ayuda. Bien. Pam. Cinco. Toma. Toma. Vuelta de aquí. Vuelta de aquí. Vuelta de aquí. Vuelta de aquí. Nah. Con eso la reventamos demasiado. Lo reventamos demasiado. Poder invencible. Toma. Oye, ¿por qué no lo activé yo también? Es verdad. Eh. 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 Vamos. Póximo potencial al máximo. Toma poco. Toma. 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 Pero no va máximo poder. No pasa nada. Estamos cubiertos. Estamos cubiertos. Que no importa. Vito a la espaldinha. La espaldinha. No. No libero. Toma. Vale. Esquíbalo. Súbrete por lo menos. Bien. Ya con esto lo tenemos hecho. Hacemos superataques y lo hacemos. Combinación. No se quede definitiva. Igual no lo vamos a derrotar. Pero así le vamos a dejar muchísima vida. Esa bien. Vamos. 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 Por aquí. Por allá. Coxill ya lo tienen que tener reventadísimo. No me sé. Toma. Ya Bogueta. Déjame un rato. Ya. 43.000 de vida. Y se transforma. Si hay legendario. Nos da igual. Bogueta 5 Mystic es superior. ¿O no? Gracias. Muévete. De Karoto. De Cheta. Pues ahí nosotros. Lástima. Ay. No se mueve. Pégame. No. No. Por así no. Ay. De nuevo. Puto. Puto. Que Karoto. Toma. Choquea. Metelo definitivo. Y con esto. Quizás terminaremos. Quizás. Puede ser. Ver Bogueta. Con lo. Por ataque. Bien. Ay. Toma. Lleva. ¿Qué coño? Hasta hace nada. Ya muérete de todo. Ok. ¿Qué sucede? ¿Mujo? Bien. Ya. No aguanto tanto poder el. Pa' que Broly. Bueno. Está bien. Uuuh. Dark. Oh. Shit. No sabía que era. Gohan. El supliz. Dark. Gohan del futuro. El supliz mode. No lo sabía. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que me tocó entonces. Este Gohan del futuro. Si me cae. Me cae. Me cae. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Granada ligera. Me toca chetarte. Máximo poder. Bueno. No chetamos por lo menos. Bien. Con esos híjoles. ¿Por qué? Me tuvo que haber tocado. Contra este Gohan. ¿Qué va? ¿Qué va? Múrete. Múrete. Bien. Bien. ¿Qué va? ¿Qué vamos? De nuevo. Ay. Qué mierdas. Falco explosivo. No me jodan. No. No puede ser que íbamos a perder con Gohan. Te mostraré en las habilidades. Bueno. Es que es un Super Saiyan infinito. O sea. También no es cualquier. Toma. Super más en comba. Macaposa pop. Perdón. Ah. Fuck. A ver Gohan. Yo sé que ese Macaposa fue era débil. Por eso no le diste. No porque te lo he esquivado. Ah. Es que también. O sea. Ese brother. O sea. Tiene los dos brazos. Gohan no. Te desventaja. ¿No? 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 Un debo es suficiente para acabar contigo. Sí. Ya lo sé. Pero da igual. Toma máximo poder. La cara. Ah. Es que no está re. No está limpiecita. De ninguna manera. Puedo permitir. Sí. Vamos. No sé. Mínimo. Que tiene una puta ofensa de mierda. What the fuck. Ok. Ya vamos a pelear en serio. Vamos Gohan. Vamos Macaposa pop. Pues alabra. Vamos. Vamos a pelear. No qué mierda. Oye. Ya estamos hecho mierda. Ya Gohan. Ya. Ni. Ya no tengo ninguna esperanza de ganar la verdad. ¿O no? Pero bueno. Recordemos. Las grandes palabras de Gohan. No me acuerdo cuáles son. Toma. 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 Tengo que poder infinito Toma, me acabo, zapo Ahora sí, entonces la das ¡Holy shit! Bien Pero necesitabas más poder, Gohan Con eso no es todo Dime por favor, que eso no es todo tu Poder con el Spooking ¿De qué mierdas? Ya lo sé Toma, ahora Aquí va Aquí va Ah, puto sentido aracnido, loco Que tengo, no sé, no me funciona Bien, bien, alcanzamos a dar A ver, tírasela En combinación de Meteoros, bien Ah, coño Está aguantando bastante bien No sé, yo creo que ya se nos va a ver la La barra azul de la vida Pero bueno No, 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 no cargues No cargues No se esquiva Ya ni siquiera estaba golpeándolo Qué pedo Toma Es neta Toma, 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 toma Corránalo Corránalo, corránalo Vamos Vamos Bien Esquiva Esquiva No A ver Ah, coño Hijo de puta A ver Me acampó Zapodá Ahorita que está golpeando el aire Bien Coño, le dimos de nuevo Así sí la podremos lograr ganar Probablemente Oh, shit Le llevamos la delantera Como nos... Ni yo sé Ni Gohan sabe Ni tú sabes cómo Pero bueno Ay Date de cuenta tú, imbécil A ver Vamos No importa Que mi cuerpo Se ha destruido Quiero no moriré Pase lo que pase Ah Déjame Como puta se lo hace sufrir tanto Bien, no me da Bien, coño Qué inteligente que sos, Gohan Ven ahí Ah Bueno Ya Ahora sigamos confiando más en el poder de Gohan Vistmode Del futuro Eh ¿Cómo coño? Has acabado Bien Coño Por fin Una de mil Ay, da igual Bien Por lo menos te cumbres Por lo menos Por lo menos No me paras Ay, ay, ay Bueno, máximo poder Quítate, quítate, quítate Te cumbres Ay, ay Oh, oh, shit Gohan aproveche eso Porque probablemente nunca más nos vaya a pasar Ah, fuck Lo sabía Pero Oye, pues poco a poco Al final sí le vamos bajando vida Trabing, bang Trabing, bang Chiquini Toda manera Puedo permitir eso A ver Ya, ya Aquí va Ah, pues se quedó sin kill Mierda esto ¿Qué como? Ya, ya, ya Ok No puede ser Aquí habría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí va Ok, ahora Granada ligera Pues esquivo Lo sabíamos Solo era para distracción Pero al final Lo salió muy mal Nos da igual Nos da igual Al final nos da igual A ver, Gohan Estamos Muertos No, lo siguiente Estamos en la mierda Así que toma Tírasela Bien, se la diste Pero déjame decirte algo No está ni cerca de ser derrotado Así que póngase pilas, mijo Y Luche bien Porque si no Lo van a derrotar Toma Pam Para el puto suelo Láselo al último golpe Bien Tremenda mierda Que así que nos ponemos con Gohan Fíjese Campa está épico, veo Toma Regalico Esa era, loco Tírasela Ah, este combate Pinta a ser difícil, veo Puede ser que sea complicado Toma Pam La tiramos Como destructor Sí, tengo pensado Eliminarte Como la veo, escambora Como Lo fucking best Parece bien ¿O no? Me da igual Igual Toma Pam 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 Toma Bueno, pues aquí Hay que aprovecharlo Buf, es Sansoken Qué bueno Qué buen Sansoken Eh, eh, eh Se juntaste Maldito Ay, Sansoken Se activa Ah, sí, es fácil No tengo que hacer nada Bueno, ahora sí ya Ahora sí ya se me Oh, un auto no se me quitó Pensé que sí, pero no Qué Ahora sí ya No, bueno, da igual Vamos Vamos Ay, con Dios Vamos Bien, toma 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 Oh, qué buena, eh Esa Nioh me la sabía Ah, maldito Combo Maldito Kamba Es muy veloz Sí, pero no más Que nosotros La verdad es que En cuanto a la velocidad Sí lo dejamos atrás Mira, mira, mira Vamos a absorbernos Los más soportales Aquí, bien A volar Pam Pam Ah, ya Esto es hecho mierda Vamos No lo sé Se te ve muy feliz La verdad Así que Me levanta Suspechas de algo Toma Qué me quieras hacer No sé Pam Un poquito Las paldiñas Como destructor Nos cubrimos Bien Acá Salud Pam Pam Golfe por aquí Que recibes Golfe por acá Te agaramos la puta cola O no A ver Déjame Oye Con Vegeta Contra Kamba No sé si fue por el rival O el personaje Pero bastante bien Máximo poder Mystic Y lo siento por ti Pero toma Resplandor Final Y Pa Tu puta casa Mi dron Bien 35 hits Oye Está chido ese personaje Ah Sigue vivo El mierda Es verdad No sabía Esa Ya vivo El otro mierda Ganon Blast No la pelas Bien Qué buena Me gusta mucho Su De esta Su Su skin De este render ¿Eh? La del ¿Cómo se llama? De Shalom De esa mierda Su personaje El diseño del personaje Me gusta Toma Toma Me gusta que tenga la cola Igual En su modo God Su modo Dios Pam ¿Qué pedo contigo Mis hombres? No puedo hacer nada Necesito carne Ok Muérdelo si quieres Te dejo Ya con eso Lo destrozamos Un poquito Toma Un poquito La espaldiña Ya te destrozamos Te destrozamos Te destrozamos Para no hacer Esta mierda Lo dejé libre Y así me paga De esa forma Toma Le voy a sacar Los órganos A golpes Ok A ver Vamos a ver Ese ataque Toma Yo quiero ver Ese ataque De sacar Los órganos Ok Te cubres Porque eres un mierdas Poder al máximo Bien No lo creo Que te vayas a ganar La verdad Bueno No la verdad Toma Ay Tu marido Shalot Bien Me cubrí Y aún así me dio ¿Eh? ¿Qué bonito? Que buena animación Bien Me gusta Me gusta Ah Dámelo 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 Bien Toma 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 Ok Poder al máximo Tocar Están bien Toma Toma Ok A ver Chance Hacemos que este no se cubre Ah Pero No se cubre Pero como castra con sus transportaciones Toma Bien A ver Vamos a ver A ver si es verdad Toma No fue de una forma literal el ataque Pero aún así está chido Bueno si le quitamos una barretta de vida Toma esquívalo Pam Me hacía un ataque Ah Hijo de puta Hacer das Olvidaba que No le importaba La cubrición Bueno No se importas Ah Hijo de puta Pam A ver Que lento eres Escoria humana Ya va siendo hora De De que se le vaya viendo la barra azul Al punto este De Salud Pam Pam Bien Ya lo sabía Lo sabía Lo sabió Necesito carne Mato 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 Deja caer de sangre Pa Tu putísima Mil de Morada Devuélvete para legends Aquí no eres rival de nadie 43 mil de vida Tremendo Tremendo Combate final Todo terminado Donde empieza Bellito Fata Esfera de energía mística Concentrada Y Te devolvemos Pa' tu puto mundo Bien ¿Qué dices? ¿Quieres seguir jugando? Ah Bellito Cálmate Que Vaquen los putos humos Porque Estás muy elevadito Pero bueno La verdad Combate bastante épico Me gustó mucho el de Gohan del futuro Contra El Evil Bellito Super Saiyan infinito Ese combate Me gustó mucho Y no solo por los personajes Sino porque Ahí sí me dieron Más pelea Pero bueno Hasta aquí Terminamos Con este combate Al final se logró Te hice caso Fan super Y Gané Y si se pudo ganar Así que bueno Espero te gustó el gameplay Nos vemos Y Adiós Bye 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 Bye